Hola, estamos con Manuel Carrasco que acaba de sacar su octavo disco, La Cruz del Mapa. Bienvenido a Mundo Deportivo, Manuel. ¿De qué viene este título de La Cruz del Mapa? Bueno, La Cruz del Mapa viene a ser un poco así una metáfora de si el mapa es la vida, pues en la vida vamos teniendo como marcas, diferentes marcas, ¿no? Y que vienen a representar las cosas que nos pasan, los recuerdos, las personas. Y todo eso lo va representando las canciones, que hay muchos sentimientos diferentes, ¿no? Y hablo de todo un poco, hablo sobre todo de la vida, de las cosas que nos ocurren a todos. Hablo de mi infancia, hablo de los sueños, hablo... Creo que es un disco con mucho mensaje y además muy versátil, ¿no? Así que invito a toda la gente que nos vea que lo escuchen. Aparte sé que eres un gran amante del deporte, te gusta mucho el Real Madrid. ¿Cómo ves este año el equipo? Ya que estamos en Mundo Deportivo, ¿cómo ves al Real Madrid? Está bien, esta preguntita está bien ahora que no levantamos cabeza, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a ver, mujer? Pues mal, mal, mal. Además con el 0-3 de ayer, mal, nada, estaréis contentos. Aparte también el lío que eres fan de Leo Messi, te gusta mucho, ¿no? Bueno, a todo el que nos gusta el buen fútbol, Leo Messi es el número uno, ¿no? Es un fenómeno y todo lo que hace, todo lo que inventa, pues deja marca. Noel va poniendo cruces desde el mapa en tu sitio. Ahora queremos conocer un poco más al Manuel Carrasco, más allá del cantante. Te vamos a hacer un test que solemos hacer aquí en Mundo Deportivo. ¿Qué haces cuando necesitas desconectar? Pues estar con los amigos, tomarme unas birritas y reírnos de la vida y de las cosas que nos pasan en el día a día. ¿Cuál es la persona que más admiras? A mis padres, a los dos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, quizás que sea yo mismo, quizás ese. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Uy, yo estoy, es que soy muy llorón. Yo no sé si es que de que soy padre, estoy con las lágrimas fácil, pero con cualquier cosa estoy llorando, ¿verdad? José Miguel, y José Miguel igual que yo, que es el que viene conmigo. Pero sí, cualquier cosa que vea en la tele ya, estoy llorándome, estoy un poco sensible, digamos. ¿Y la última vez que te partiste de risa? Pues mira, la última vez, que tiene que ver con el fútbol, con lo de, el gesto que hizo Benedetto, que vi un vídeo donde un hincha de River estaba pasando las páginas, contando la victoria de River, y como que se mojaba para pasar la página en la lengua de Benedetto, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste Tierra, trágame? Pues generalmente cuando se me olvidan las letras en los conciertos y no sé por dónde tirar, que son muchas veces, por desgracia. Además de cantar, ¿qué otra cosa se te da bien? Se me da bien perder las cosas. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? El mejor recuerdo, pues, todo lo relacionado con mis amigos de chico y el colegio, en el colegio me lo pasaba muy bien, además. Y me recuerdo cantando siempre. ¿Con quién tendrías una cita o con quién te irías de marcha? ¿Con quién me iría de marcha? Joder, hay bastantes personajes por ahí. Hay bastantes. Con Dembélé. ¿El quién? Con Dembélé. Con Dembélé, bueno, venga, bueno. Lo que pasa es que el otro día no vaya al entrenamiento, no lo sé yo. Por último, ¿cómo quieres que te recuerden tus fans? Bueno, yo espero que, sobre todo, más que me recuerden a mí, pues, recuerden alguna de mis canciones. Ya con eso me doy por satisfecho. Pues, muchas gracias por venir, Manuel, y muchas felicidades por tu nuevo disco. Muchas gracias. Un beso para todos. Un beso para todos.